Hola, buenas tardes, mi nombre es Nelly Ochoa, especialista clínica para la línea de MyTG de Mectronic en la ciudad de Medellín y hoy vamos a hablar de nuestra plataforma de trocares VersaOne, específicamente de nuestros trocares ópticos. Esta es una plataforma que está diseñada para crear y establecer un puerto de acceso en cirugía a la parascópica a través de visión directa con la introducción de un lente. Los trocares están compuestos por dos partes, un punzón y una cánula. Vamos a hablar de las características y beneficios de cada uno. Comenzamos con nuestro punzón. Este es un punzón que su punta es tipo delfín, lo cual va a imprimir suavidad a la hora de entrar en la cavidad sin necesidad de hacer demasiada presión sobre ella. Esta punta es transparente ya que como dijimos que era un trocar óptico va a permitir el ingreso de un lente a través de él para ingresar a la cavidad por visión directa. También tenemos un sistema de seguridad para el lente, el cual consiste en estas aléticas blancas, las cuales al ingresar el lente ofrecen una resistencia y así estamos asegurando que el lente quede fijo desde que ingresa directamente al punzón sin necesidad de pasos adicionales. Vamos para nuestras cánulas. Nuestras cánulas tienen un sistema de sello mejorado con reductor, el cual nos permite ingresar instrumentos de 5 hasta 15 milímetros. Contamos con una válvula autoajustable tipo mitral, la cual nos va a evitar el reflujo o el escape del CO2 hacia afuera. Contamos una llave de tres vías, la cual gira en tres direcciones, que nos va a permitir o no el paso del CO2 a la cavidad. Y uno de nuestros beneficios características más importantes es que nuestras cánulas son transparentes, las cuales van a mejorar la visibilidad en el campo. Cuentan también con un sistema de estrías a lo largo de ella que van a permitir una fijación permanente a la pared durante el cambio de instrumentos en el procedimiento. En caso tal de que se necesite extraer una muestra, contamos con esta facilidad de quitar la parte del sello con esta lengüetica que tenemos acá. Lo que hacemos es oprimirla hacia la parte de abajo, giramos en sentido contrario a las manecillas del reloj y así estamos retirando la parte de los sellos, podemos retirar la pieza quirúrgico por este lado. Bueno, ¿cómo usarlo? Siempre antes de usar el trocar recomendamos hacer una pequeña marcación para evitar escapes de CO2 innecesarios. Entonces, con esta parte del trocar con la punta, lo que hacemos es, hacemos una pequeña marca en la piel, nos queda la circunferencia de la cánula, ahí vamos a hacer la incisión de esa longitud y así vamos a evitar escapes innecesarios. Es importante, siempre antes de ingresar el lente, asegurarnos de que nuestra cánula esté fija completamente al trocar. Una vez tenemos esto asegurado, ingresamos el lente, el trocar se posiciona en un ángulo de 45 grados aproximadamente y vamos a empezar a hacer una presión hacia la cavidad controlada y la idea es que se haga en movimientos en sentido de las manecillas del reloj. Una vez ya estemos en cavidad, podemos retirar el lente, retiramos el pulzón, se hace el ingreso del CO2, puede ingresar el lente y ya, terminamos. Bueno, ¿cómo sabemos qué tipo de trocar estoy utilizando? Esto es como una pequeña guía para diferenciar nuestros diferentes códigos en nuestras referencias, entonces acá lo vamos a ver. Siempre en nuestras referencias, en nuestros códigos, vamos a encontrar una primera letra, la cual nos va a decir qué tipo de obturador o de punzón tenemos. Entonces tenemos BPT si sería un trocar de punta roma o NB, estamos hablando de nuestros trocares ópticos, B estamos hablando de trocares con cuchilla, NONB sin cuchilla o NBCA cuando hablamos solamente de las cámaras. El número siguiente se va a referir al diámetro del trocar, entonces si estamos hablando de un trocar de 5, de 11, de 12 o de 15. Siguiente tenemos otras letras las cuales nos van a indicar la longitud de la cánula. Si tenemos una cánula corta será SH, si tenemos una cánula estándar será ST o si tenemos una cánula larga será LG. Y por último la letra que nos queda al final siempre va a indicar el tipo de cánula. Si tenemos una cánula lisa o cánulas con fijación, o sea con estrías. Ya que revisamos esta pequeña guía rápida como identificar nuestros tipos de trocares, entonces vamos a hacer un pequeño resumen de nuestras principales características y beneficios. Entonces vamos a empezar con la primera. Nuestras cánulas son transparentes, las cuales siempre van a permitir una mejor visibilidad en el campo quirúrgico. Fuera de esto ellas cuentan con su sistema de estrías que van a permitir una fijación permanente a la pared durante el intercambio de instrumentos en el procedimiento. Y otra de las más importantes es que tenemos un sistema de cánulas universal. Eso quiere decir que a nuestras cánulas le sirven todos los obturadores, obviamente dependiendo del diámetro, las cánulas de 12 le van a servir todos los obturadores de 12, las de 5, todos los de 5 y así. Veníamos con un obturador óptico que observemos, encaja perfectamente. Ahora por acá tenemos un punzón de 12 con cuchilla. Una, ingresa y encaja perfectamente. ¿A qué se traduce o cómo traducimos esto? Uno, en un beneficio. Uno, en versatilidad para cirugías más integrales. Dos, en el manejo del inventario. Vamos a tener menos inventario tanto en el almacén, en la farmacia como en la mesa quirúrgica. Así el instrumentador no va a tener que estar preocupándose qué cánula va con qué punzón. Así, siempre va a tener a la mano la misma cánula. Y tres, esto también significa un ahorro en cada punción, al poder conformar kits de cánulas con un solo punzón o obturador. Espero que todo haya quedado muy claro. Muchas gracias.